Amigos, tremenda partida, podemos llegar a ver, eh. Perdón, porque Viniflado, agrandado como Alpargata de Vichicome, que ha ganado una partida por pirateada. Y Larry, Infinito Fan, la Patagonia, Benetton, el Jeque, el Califa, el Príncipe y el Imán. Y se puso una capucha larga ahora, cuidado. Se apaga y se prende. Se juega, gran partida. Vamos, vamos arriba los que luchan. Vamos arriba los que luchan. Facundo, sabemos que Larry con planteamientos modernos. Perdón, jugando a la perdomiana. Perdón jugando a la perdomiana. Es la metal. Según él, es la sal misma de la vida. Es la perdomiana. Y esa la vio, se va. No la vi, no la vi. No la vi, no la vi. No la vi, tranquilo. Pero me parece que Larry está en un delirio. ¿Ya? ¿No se va por acá? ¿Me quedo ahí? Larry me parece que con dosis extremas de ayahuasca. Callado. Callado. Bueno, entonces, ¿por dónde salgo? Vamos a ver qué hace por acá. Larry mantiene. Vamos a ver si. Eso es uno poder. Eso se juega. ¿Se juega? Se juega, sí. Se juega. Se juega, se juega. Se juega. O sea, allá. Perdón, habla, habla, habla. Pero no vemos que haga nada. Vamos a esperar a que haga algo largo. Yo no quiero hacer nada. Yo no quiero hacer nada. Yo no quiero hacer nada. Te clavaron como una estaca, Larry. Callado. Callado. Acá no pasa nada. ¿No te da cuenta? ¿Troberón? Sí. Quizás Larry vea una jugada muy importante que hay acá. Claro, pero no. O hace la hora, Larry. O hace la hora, que lo abrís todo. ¿Por qué no? Hoy. No. Hoy. Primero salgo de acá. Primero salgo de acá. No te das cuenta que estoy clavado. Ahora, sí. Pero no te das cuenta que tenés mejores. Para acá. Sí. Dejalo, dejalo. Ahora tenemos que salir de ahí porque ahora nos van a meter en un lío. No, claro. Todo de a poquito. Sí, sí, sí. ¿No? No, claro, no. Eso sí. Yo me quedo ahí. Ahí, ahí, donde mora la luz. ¿Mora la luz? Muy bien, Larry. Ahí, donde moran las arañas. Sí, sí. Mirá. ¡Fuera! Sí, fuera y me llevo. ¿Te llevas algo? No sé. Fijate. No seas mal. Fijate. Mirá cómo se lo conversa Larry ahora. Mirá. ¿Pero esto puede ser verdad? Pero esto es verdad, Larry. ¿Viste que no, no? ¿Vos decís que no? ¿No es tan lineal? No, la vida no es lineal. No es tan lineal. No, no. La vida no es lineal. La vida no es lineal. Y bueno, y si comes, ¿qué pasa? Ahí va. La vida no es lineal. Lo que no salió el caballo. ¿Sí? Sí, sí. Tampoco lo salve tanto, pero algo lo salve. Sí, sí, salvo algo. Mirá que al fin le instaló la instalación eléctrica, Larry. Sí, 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 sí. Dejalo ahí nomás. ¿Qué más ahora que hago? Vamos a hacer esto antes de que sea demasiado tarde. ¿Ah, con miedo? Sí, con miedo. ¿Por qué? ¿Viste que la vida no es fácil? No. Nadie te regala nada en la vida. No, no. Bueno, jugando Larry un poco. Jugando Larry un poco. Callado. De cambios ni hablar. ¿Hacia dónde quiere venir? Mirá que carraspera de la gruesa. Larry. Vámonos de acá antes que me maten. ¡Uh! ¡Ah! Qué bárbara jugada de Larry. Eso decide todo. Larry con eso. Dale un besito para el cajón. Ah, mirá. ¡Oh! Mirá. Apostó a... Juego. Juego. A más. ¿Eh? Apostó a más. Tactical Game. Tactical Game. Y me voy. Eso no juega algo. Y me voy. Y me voy. ¿Cómo me voy? ¿Me voy? Si te vas, te vas. Me voy. Me va a pasar. Después no quiere volver. Si te vas, te vas. Sí, sí. Yo me voy a ir acá, mirá. ¿Me voy? Ahí. Ahí va. Ahí no es tan grave para la Mua. No, no, no. La verdad que no. Para la Mua no es tan grave. No, no. Estás un poco comprimido, pero mirá. Mirá. ¿Sí? Es un poquito alterado. Esto se va. Esto se va. Mirá. Ah, no sé. Mirá el Larry. No sé. ¿Y esto? Hacke primero. Vamos, vamos, vamos. No habrá tocado. ¿Está bien? Mirá, mirá, mirá. Lo mandaron a Boxes a Larry. Una gran partida. Por ilegal, perdónmo. Sí. ¿Obran de ilegales? Sí. Qué vaga.